Serinas lindas, estoy pensando muchísimo en ustedes, en todas las niñas y algunos niños también que están pasando por esta enorme tristeza y es realmente terrible que tengamos que compartir esta noticia tan horrible de Maika y lo siento muchísimo de verdad con todo mi corazón, siento en el alma que esto esté pasando quiero abrazarlas muy fuerte, decirles que estoy con ustedes y que les pido que se cuiden mucho unas a otras que Maika en este momento definitivamente está cuidando de ustedes y de todas las personas que ha amado la verdad es que no es fácil, faltan las palabras y son tantas cosas por decir y tantas cosas por comunicarles ustedes son parte de esta familia, de este ejército que tantas veces hemos mencionado y que falte una, es muy doloroso y es terrible, terrible que esto pase créanme que estoy muy triste por ustedes, por ella, por su familia por todas las personas que la han amado tanto y que la seguirán amando les mando todo mi amor Lucerito Chiquita pues también está muy, muy triste está mandándoles todo su amor con un abrazo enorme y mucha luz, mucha, muchísima luz en todo momento mucha fuerza los quiero mucho